En Castilla-La Mancha, la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea no se han hecho esperar. Desde el gobierno regional aseguran que España debe seguir apostando firmemente por el proyecto europeo. Hay enfermedades que hay que combatir en Europa, pero Europa sigue siendo el mejor contenedor, el mejor espacio, el mejor futuro para un país como España. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha se muestran pesimistas ante los resultados del referéndum. Alertan de las consecuencias negativas en el turismo y aseguran que eso repercutirá en los estudiantes extranjeros. Si la libra se debilita harán menos turismo, estarán menos tiempo o vendrán menos. Y es un país que desde el punto de vista turístico también es de primer orden para España. El fotógrafo John Davis es uno de los miles de británicos con residencia en España que podrían estar afectados por la salida de la Unión Europea. Es una isla y hemos estado muy aislados, como nación isleña estamos aislados y eso no es muy saludable si lo piensas. Y en la calle sensación de malestar ante esta decisión porque según los castellanomanchegos podría afectar al empleo y a la economía de España. Todo país que salga de la Unión Europea mientras que tenga relación con nosotros pues puede ser perjudicial tanto creo que para ellos como para nosotros. Nos va a perjudicar en un futuro a la hora de darnos dinero a todos los países. El turismo para España le puede afectar sobre todo al Gibraltar, por las fronteras. Por la gente que está allí trabajando creo que tendrán unas condiciones peores. Se avecina por tanto una avalancha de consecuencias y reacciones todavía imprevisibles a esta histórica decisión de la ciudadanía británica. Seguimos en clave económica pero aquí en nuestra región porque durante el primer trimestre del año la economía de Castilla-La Mancha ha seguido creciendo gracias sobre todo a las exportaciones y al turismo. Además aumenta el PIB, la actividad industrial y la confianza empresarial. Son datos del termómetro económico de la región. La recuperación económica continúa en nuestra región durante el primer trimestre del año y uno de sus motores son las exportaciones. Son uno de los principales motores de crecimiento de la región. Unas ventas de 1.481,5 millones de euros acumulados que es un 12,1% más que el mismo periodo del año anterior. Un crecimiento muy significativo. Pero hay más locomotoras en este crecimiento como la mejora de la actividad industrial, el repunte del sector servicios y el buen comportamiento del turismo. Además en el ámbito universitario destacan el potencial de los estudiantes Erasmus. Que un estudiante que está un año en otra ciudad residiendo puede gastar 10.000 euros en todo. Esa es una fuente de riqueza para los países receptores enorme y que pensamos que debemos potenciar. La actividad turística crece más de un 13% y Toledo y Cuenca encabeza en el número de viajeros y de pernoctaciones. En el vagón de cola, el déficit y el paro, ambos suben ligeramente, aunque en este trimestre es el comportamiento habitual. Lo mejor, el crecimiento del PIB y del índice de confianza empresarial. La previsión para el segundo trimestre que ya hemos estrenado es más positiva aún, aunque la segunda vuelta de elecciones en España y el Brexit añaden una nada conveniente incertidumbre.